Estamos con Lady Vázquez, Lady Vázquez, ¿concesa? De Quindío el Perú. Bueno, ahí está Quindío. Va a ser un chiquito de seguridad. Muy bien, Lady, ¿viste lo fácil? Sí, fácil, pero qué nervios. Obvio, obvio que sí. Lleva muchachas ahí, por favor. Bájate un poco abajo. ¿Te tengo nervios de la foto? No, te tienes que coger una. ¿Listo, Lady? Cuando te diga un, dos, tres, vamos a caminar con fuerza, ¿ok? Listo. 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 La Comunicación ¡Ley! ¡Y ahora! ¡Ley! 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 ¡Muy trabajo! ¡Ley! 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 Gracias por ver el video La Biblia ¡Suscríbete!